El alcalde de los tigueres El alcalde de los tigueres Yo represento todo el que viene de abajo Yo represento los tigueres que josean Yo represento todo aquel que mete mano Que siempre dice presente y mis temas los cabecean Yo soy el psicópata mental de Villa Represento a la Lomita y mi Tiger de las abillas Tu tiempo paso cadenita, ya tu no brillas Tanto que nadaron para morir llegando a la orilla No tienen sonido, su corto razón muda Llamen al 911, sal corriendo y pide ayuda No son de mi clan, dime por qué me saluda Primero te dan la mano y luego el beso de Judas Yo soy el perro que le está dando a tu perra Y ando con un pate cabra por si la puerta me cierra Yo soy un descomputado que ama la vida pero no se aferra Digan dónde y una vez se arma la guerra Si es compitola, digan dónde y nos matamos Si es con machete, de una vez nos macheteamos El miedo no lo conozco porque nunca estamos sanos Siempre estamos en descomputo, estamos en tano Atento, llegó el que sabe de este movimiento Ustedes caducan, no están de tiempo Demasiada calle y no tengo una fecha de vencimiento Villa González, soy yo quien los represento Atento, llegó el que sabe de este movimiento Ustedes caducan, no están de tiempo Demasiada calle y no tengo una fecha de vencimiento Villa González, soy yo quien los represento Demasiado violento, yo tengo el flow que a ustedes les gusta Un voltaje 220 cualquiera se electrocuta Demasiado criminal, una cotorra muy bruta Pásate con mi coro y se te ejecuta Hace rato que al movimiento yo le hice su coca No fumen marihuana, yo soy el que le da nota Un rapero no se mide por la ropa Por eso monto versos que el que me escucha el caco se le explota Este flow no lo vendo, no lo alquilo ni lo fío Aquí a los sapos como ustedes lo mandamos pal darío Ando moca con todo el mundo porque en nadie yo confío Mi flow está nuevo, descaje el flow tuyo ya está vencido Es que ese tiempo que quemé la etapa de ser un novato Del rap tengo la batuta y no hago coro con vato Ni con cuero ni con rana, mucho menos con chivato Así como yo rompo el vía, tu mujer te la maltrato Atento llegó el que sabe de este movimiento Ustedes caducan no están de tiempo Demasiada calle y no tengo una fecha de vencimiento Villa González, soy yo quien los represento Atento llegó el que sabe de este movimiento Ustedes caducan no están de tiempo Demasiada calle y no tengo una fecha de vencimiento Villa González, soy yo quien los represento Que es lo que ustedes dicen Tienen que dármelo obligado Neno Flow, el alcalde de los tigueres Que es lo que Villa González, yo soy quien represento My brother, Diamond Kiss Produciendo la calle botando fuego por todos los lados Un solo juidero que tenemos en la avenida Que es lo que